Me parece realmente extraño que un hombre así quiera perder su tiempo en esa mujer Comprendo que te pueda divertir Pero si alguien ve lo que hace aquí, ¿qué ibas a decir? Ves que me importa su profesión, pero que tiene ya que ver con lo que dices que hay que hacer Tienes que ser más consecuente, ella puede dar razón a nuestra detención ¿Quién eres tú para criticarla? ¿Quién eres tú para despeciarla? Déjala, déjala en paz, déjala, conmigo estás Si no has pecado, arroja tu piedra Si tienes culpa, déjala en paz Triste es que mis amigos no comprendan cómo soy A ninguno de vosotros os importa a dónde voy No, Jesús, no, eso no es cierto A ninguno de vosotros Basta ya de angustias Tristeja los problemas, olvida las penas Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz Esta noche debes descansar Pues el mundo sin ti seguirá Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Nada va a pasar, nada va a pasar, todo estará en paz Velaré tu sueño, calmaré tu fiebre, con un vuelto te miré Verás que nada va a pasar, todo estará en paz Porque el largo apagará tu sed Y el perfume aliviará tus pies Duerme bien, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Nada va a pasar, todo estará en paz Mujer, tu perfume es un gasto inútil Para un inútil placer Hubiera servido para muchos pobres Que no tienen que comer Hay gente con hambre, hay gente con sed No importan más que su frente y sus pies Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas Yo sé que nunca va a pasar, todo estará en paz Esta noche debes descansar Pues el mundo sin ti seguirá Duerme bien, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Nada va a pasar, todo estará en paz No intentes decirme que tenemos medios para los pobres salvar Siempre habrá pobres y habrá pobreza, no dejarán de luchar Vete aún me tenéis, seguid si aún me veis Cuando me vaya, solo si perdidos estaréis Del mar en tu sueño, del mar en tu sueño Del mar en tu sueño, del mar en tu piel En tu cuento te dormiré Verás que nada va a pasar, todo estará Porque el narco apagará tu sed Y el perfume aliviará tus pies Duerme bien, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Cuando me viene, cuando el sueño podrásño Y donde me viene, cuando el sueño podrás Deutsches Y donde me viene, cuando el sueño podrásقول Y donde me numa, cuando el sueño podrás seguir dado Gracias por ver el video.